Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mi es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no termine Y que el deseo más que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te va a llorar Cápate conmigo y olvídate las horas mamá Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo ese necesito en la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos veramos al más allá En cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya sé qué Y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba En cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Ey Solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro Vaya a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlbertMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Nelflau Bam Bam Papi Nosotros somos el equipo más fuerte del género Música Música Gracias por ver el video.